Bueno, agradecemos por la presencia a través de este medio que nos está haciendo este enfoque. Realmente queremos compartir que para nosotros hoy es un día muy especial donde ponemos de manifiesto nuestra inconformidad en contra del Estado, especialmente en este día que lleva distintos nombres. Unos lo llaman el día de la raza, que nosotros no estamos de acuerdo porque la raza solo es aplicable a los animales. Acá en Guatemala la palabra raza se aplica a los animales. Luego también se dice que es el encuentro de culturas. Hoy es un día del encuentro de culturas. Para el pueblo indígena nunca ha habido un encuentro de culturas, sino que más bien ha sido una invasión y una expropiación de todas las riquezas, especialmente las tierras de Guatemala. Otros también lo mencionan, 500 años de evangelización. Hoy es día de la evangelización. Es una forma que también como a través de la religión han venido adormeciendo a las comunidades a través de distintas formas de religión. Para nosotros el 12 de octubre es día de la resistencia. Como es el pueblo indígena, ha soportado por 500 años todo un sistema represivo, de explotación y de crímenes también durante toda esta época de 500 años. Por eso es la razón que nosotros acompañamos esta lucha. Luego representamos también a las radios comunitarias. Las radios están haciendo acto de presencia en esta marcha porque creemos que somos la voz del pueblo, somos los que decimos la verdad hacia nuestras comunidades, no es así como los grandes medios de comunicación que invisibilizan estas luchas, estas marchas de pueblos indígenas. Sin embargo, las radios comunitarias están haciendo acto de presencia acá para llevar hacia las comunidades y en sus propios idiomas también lo que está aconteciendo y las distintas expresiones de organizaciones también que estamos escuchando en este día tan especial para poner de manifiesto nuestras inconformidades. Música ¡Gracias!